Siempre que me hablan de ti 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 ¿Cuánto quieres, por qué olvidas? ¿Cuánto quieres, por qué me alegres? ¿Cuánto eres, por qué me alegres? ¿Cuánto quieres, por qué me alegres? ¿Cuánto quieres, por qué me alegres? Gracias, mi gente hermosa Michoacana ¡Viva Marquita Rosa! ¡Los quiero, gracias! Un placer venir aquí a su pueblo ¡Vamos a lograr bonito, eh! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades para todos! ¡Disfruten mucho! ¡Hasta la próxima, mi gente! ¡Muchas gracias!